Hola, hola, buenos días a todos, buenos días México, buenas noches India. Mi nombre es Clarisa Borunda, soy diseñadora gráfica de profesión y artista del azúcar por hobby. Tengo casi seis años trabajando con el Royal Icing y las galletas decoradas de manera autodidacta. Antes que nada quiero agradecer a la doctora Arby Sudá por invitarme a dar esta bella clase en su página. Hello, good morning everyone, good morning México, good evening India. My name is Clarisa Borunda, I'm a graphic designer by profession and sugar artist by hobby. I've been working with Royal Icing Cookies for almost six years in a self-taught way. First of all, I want to thank you Dr. Arby Sudá for inviting me to give this beautiful class on her page. Es la primera vez que imparto un curso en línea. Les pido me tengan un poquito de paciencia ya que me encuentro sola. Aquí donde vivo es muy temprano y mi familia todavía sigue dormida. Les pido por favor que todas las dudas que puedan tener me las escriban en los comentarios. Finalizando el video contestaré cada una de ellas y muchas las agradezco de antemano. El proyecto que vamos a trabajar es esta galletita. Yo la llamo Summer Girl. Es una galleta decorada totalmente con Royal Icing en la técnica 2D, dos dimensiones. The project that we are going to work on today is this beautiful decorated cookie. I call it Summer Girl. It's completely decorated with Royal Icing using the two dimension 2D technique. Les recomiendo que vean el tutorial completo antes de comenzar a trabajar en su galleta. Así cualquier detalle que se hayan perdido pueden regresar el video y verlo nuevamente. Estos son los materiales que utilizaremos. 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 Realizando la consistencia media de los siguientes colores. Blanco Beige Rojo Amarillo Amarillo claro Ese tono de amarillo lo utilizaremos para la arena Estos colores, lo que es la consistencia media, lo vamos a utilizar para hacer lo que es el vestido, la cara, la arena, el castillo, el cono de nieve. Realizando la consistencia media de los siguientes colores. Blanco Beige Red Y light yellow Este tipo de yellow lo hago con un poco de yellow y otro de brown. Usaremos esto para hacer los ojos, el cara, los dedos, el vestido, el santo, el castillo y el cone de neve. Realizando con consistencia espesa de los siguientes colores. Fucha Naranja Turquesa Amarillo Y café Mismos que utilizaremos para hacer las bolas de nieve y el cabello de la niña. Realizando la consistencia de los siguientes colores. Fucha Orange Turquoise Yellow And Brown Which we will use for the snowballs and the girl's hair. Nueve mangas con sus coples Y sus duyas del número dos Nine Peeping Bags With their couples and tips number two Una galleta previamente glaseada en blanco de 12 centímetros aproximadamente No importa la forma del cortador, yo utilice uno ovalado pero es lo que ustedes tengan a la mano Un trapo húmedo Para colocar nuestras mangas Y evitar que la punta de la duya se seque Esto nos servirá también para limpiar nuestro punzón Si no tienen un punzón, pueden utilizar un picadientes Funciona igual A damp cloth To place our piping bags and prevent the tip clogging When the royal icing hardens It will also serve to clean our scribe tool If you don't have a scribe tool, you can use a toothpick Necesitaremos un pincel doble cero O triple cero We will need a brush from either double or triple zero Un pedazo de hoja de papel albanene One sheet of Bitella silhouette paper Un lápiz no tóxico A non-toxic paper Un pincel viejo De preferencia plano o angular Como este One old brush Preferably flat or angular Muy bien, comencemos Lo primero que vamos a hacer Va a ser Pasar nuestro dibujo A la galleta Aquí tengo dibujado por ambos lados En el papel albanene en la imagen Tracé únicamente los detalles más importantes de la galleta ¿Las o angular? Bueno, comencemos La primera cosa que vamos a hacer Es traer nuestra dibujación al cookie Aquí ya tenemos la imagen Tracé en ambos lados de la Bitella silhouette paper Colocaremos sobre la galleta glaseada Detenemos el papel De manera que nuestros dedos No manchen la galleta Por el grafito de lápiz Recuerden que el royal icing debe de estar Seco completamente Deben dejarlo al menos 12 horas mínimo Para evitar hundimientos al momento de pasar el dibujo Vamos a ponerlo en la galleta glaseada La galleta glaseada Y guardamos el papel Así que nuestros dedos no estén El cookie por el grafito de la pintura Recuerden que el royal icing De la galleta de la galleta Debe completamente dry Debe dejarlo al menos 12 horas mínimo Para evitar que se caiga anda parte del reino Debe dejarlo a la galleta glaseada Gracias. 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 Este método es de los más comunes para transferir imágenes, pero si alguno de ustedes cuenta con un proyector, pues es muchísimo más rápido y sencillo, se ahorran muchísimo tiempo. Este método es uno de los más comunes para transferir imágenes, pero si tienes un proyector, es más rápido y más fácil, se ahorra mucho tiempo. Por cuestiones de tiempo, ya tengo preparados los colores que utilizaremos, sin embargo, me interesa que vean las consistencias de los colores que estaremos manejando. Por razones de tiempo, ya he preparado los colores que usaremos, sin embargo, quiero mostrarles cómo son las consistencias que vamos a manejar. Aquí tengo la consistencia para el cabello. Esa es la consistencia para el cabello. Como pueden ver, es una consistencia espesa. Me permite que el royal icing conserve su forma. Una vez que ya lo tengo listo, lo voy a pasar a un pedazo de papel film, de papel plástico, de esta manera. Una vez que ya lo tengo listo, voy a pasar a un pedazo de papel, de papel, de esta manera. Y luego, voy a ponerlo en la pipa con la tip. Y luego, voy a ponerlo en la pipa con la pipa. Perdón, me estoy andando muy bien. Para la consistencia de la cara, brazos, el cuello, el vestido, la arena y el cono de nieve, usaremos una consistencia media tipo la pasta de dientes, para que se den una idea. Para la consistencia de la cara, brazos, el cuello, el cuello, el cuello, el santo y el cone de nieve, usaremos una consistencia media, similar a la pipa. Como pueden ver, se forma un pico suave. Que nos permite acomodar la glasa con ayuda de la espátula o bien de nuestro punzón. Hago lo mismo. Hago lo mismo. Coloco la glasa sobre el papel film, sobre el papel plástico y después en su manga con su duya. Hago lo mismo. Hago lo mismo. Hago lo mismo, le hice en el papel plástico y en su pipa con la tip. Y ya está. Y ya está. Lo primero que vamos a hacer será ver nuestra imagen. Yo aquí la tengo en el celular. Revisar cada detalle de la imagen. Qué cosas están detrás. Qué cosas están enfrente. Por ejemplo, el cabello que está atrás de la cabeza. Bueno, ahora comencemos a decorar nuestra cocina. La primera cosa que vamos a hacer es ver nuestra imagen. Revisar cada detalle de la imagen. Qué está detrás, qué está detrás de cada parte. Por ejemplo, el cabello está detrás de la cabeza. Hay que fijarnos muy bien para evitar que nuestro resultado se vea raro. Imaginen que ponemos primero el vestido y después las piernas. Si hiciéramos eso, la verdad, nuestra imagen se vería muy extraña como sobrepuesta. Lo correcto es hacer primero las piernas y después el vestido. Lo mismo podemos decir de la boca y el cono de nieve. ¿Se acuerdan del pincel de punta fina? Aquí lo tengo. Bueno, lo vamos a utilizar para hacer los detalles del cabello. Todos estos detalles que están aquí del cabello, la boca, el fondo del vestido. ¿Recuerdan el pincel de la cabeza? Es hora de usarlo. Vamos a pintar los detalles del cabello, la boca y el botón del vestido. Para crear un sentimiento profundo en nuestra pieza. Estos detalles los haremos con un matizador diluido con vodka o esencia de limón. Aquí tengo mi esencia de limón. Mis matizadores. We will do these details with a diluido dust on lemon scents or vodka. You can also use gel colors if you wish. I do this time with dust to dry faster. Los matizadores los vamos a usar ahora para hacerlo un poquito más rápido. Seca más rápido nuestra galleta. Entonces, vamos a Gracias. 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 For the dress we will use a dust wine, color wine, wine color. For the mouth we will use the brown tool. Para la boca también usaremos el café. Una vez que terminamos con estos detalles, vamos a continuar con el efecto de la arena. Esta técnica se le conoce como ponceado. Once we finish these details, we will continue with the effect of the sand. This technique is known as ponceado. Para hacer esta técnica aplicaremos una pequeña capa de royal icing en diferentes partes de nuestra galleta. Y con la ayuda del pincel plano, de preferencia viejo, comenzaremos a dar pequeños golpes sobre el royal icing para crear este efecto. Para hacer esta técnica, vamos a aplicar un poco de royal icing en diferentes partes del cookie. Y con la ayuda de un flat o angular brush, preferably alt, vamos a dar pequeños strokes en el royal icing para crear este efecto. Gracias. 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 Como pueden ver estamos haciendo una textura que nos asemeja a la arena de la playa, eviten colocar royalizing en donde van las piernas. As you can see, we are making a texture that resembles the sand on the beach, please avoid placing royalizing in the area of the legs, of the girl's legs. Pueden poner cuanto ustedes quieran, you can put whatever you want, recuerden limpiar siempre sus pinceles, remember to clean your brushes. Una vez que terminamos con la arena, vamos a hacer el castillo con el mismo color. Once we are done with the sand, we will make the castle with the same color. Once we are done with the sand, we will make the castle with the same color. Once we are done 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 with the same color. We are done with the same color. When we are done with royalizing, we are putting the face on the side. generosa esto nos permitirá acomodar con nuestro punzón sin problema además cuando son espacios tan pequeños hay que colocar el royalizing en una sola aplicación. Bueno, ahora vamos a hacer los dos pies, el lado izquierdo, el cuello y el ojo. En el momento de colocar el royalizing, vamos a presionar para que esa cantidad generosa se salga. Esto nos permitirá que nos acompañe con nuestro tool sin problema. También, los espacios son pequeños. El royal debe estar en una sola aplicación. Gracias. 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 la oreja solo presionó y suelto mi manga de esta manera, for the ear I just press and release my piping bag like this antes de hacer la cara, marcaremos un par de líneas de royal icing una en la frente, una en el área de la nariz y otra en el área de las mejillas esto nos ayudará a que nuestro royal icing no se hunda al momento de aplicar el relleno antes de hacer la cara, marcaremos un par de líneas de royal icing una en la cabeza, en el nariz y en el área de la nariz con esto nos evitaremos el relleno de se hundir cuando colocamos el relleno lo mismo vamos a hacer con el vestido vamos a hacer lo primero Les recomiendo que dejen secar entre cada capa y capa para evitar que su royalizing Por el tiempo que estoy haciendo, estoy haciendo todo seguido, o sea, no me voy a detener a secar ni nada de eso Además que por el tipo de consistencia me va a ayudar a que los colores no se mezclen entre ellos Si ustedes tienen un deshidratador, pueden meter su galleta 5 minutos por 40 grados centígrados para secar un poco más rápido Cuando vayan a rellenar la cara, lo pueden hacer de dos maneras La primera es rellenar todo por completo y posteriormente pintar la boca y los ojos La segunda es separando el área de la boca, esto con el fin de dar un efecto de profundidad en la galleta Y el área de los ojos La segunda es separando el área de la boca, esto es para dar un efecto de profundidad en tu cocina Y el área de la boca, el área de la boca La segunda es separar el área de la boca, esto es para dar un efecto profundo en tu cocina La segunda es separar el área de la boca, esto es para dar un efecto profundo encerrado. Y el área de la boca Yo usaré la segunda, voy a usar la segunda Voy a usar la segunda Voy a utilizar la segunda Voy a primero No tengas miedo al momento de aplicar el royal icing sobre la cara o el vestido. Al contrario, les recomiendo que sean muy generosos con su royal icing porque este tipo de consistencia que tenemos será más fácil de acomodar y conservar el volumen que deseamos. No seas miedo cuando aplicas el royal icing en el face o en el vestido. Al contrario, les recomiendo que sean muy generosos, porque debido al tipo de consistencia que tenemos, será más fácil de acomodar el royal icing y mantener el volumen. Bien. Gracias. 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 Continuamos con el vestido, de la misma manera como lo hicimos con la cara, aplicando una cantidad generosa de royal icing. Let's continue with the dress, the same way we did on the face, applying a generous amount of royal icing. Gracias. 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 Siempre limpien su punzón. Always cleaning your scrape tool. Seguimos con el cono de nieve Este le vamos a dejar secar un momento antes de colocar las bolas de nieve Mientras dejamos que se seque vamos a hacer el cabello de la niña Continuamos con el cone, vamos a dejar secar un momento antes de colocar las bolas Mientras esperamos, vamos a hacer el cabello de la niña Seguimos con el cabello de la niña Seguimos con el cabello de la niña Comenzaremos de la parte de la nuca hacia el frente Iremos haciendo pequeñas ondas para darle movimiento al cabello Y haremos lo mismo en ambas partes del cabello We start from the neck to the forehead We will make small waves to give movement to the hair And we will do the same in both sides And we will do the same in both sides And we will do the same in both sides And we will do the same in both sides And we will do the same in both sides And we will do the same in both sides And we will do the same in both sides And we will do the same in both sides And we will do the same in both sides ¡Gracias! ¡Gracias! Déjenme rellenar de una vez los ojos para que se vayan secando ¡Quiero extrapolarte las ojos para que se dry Ok. Bueno, ahora sí vayamos con las bolas de nieve. Como nuestra consistencia es espesa, esto nos va a ayudar a que el royal icing se queme más rápido. Y también a crear una textura que tiene cada bola. Ahora vamos a ir a las gotitas de helado que se están cayendo. Para hacerlas presionaremos nuestra manga un poco y soltamos para formar la gota. Esto lo pueden hacer antes de colocar las bolas de nieve. No se olviden de las gotitas de helado que caen a la tierra. Para hacerlas, presionamos la botella de helado y soltamos para formar la gota. Esto puede ser hecho antes de poner las gotitas de helado. Bueno, la pregunta no se nos consiste en hacer las gotitas de helado. Por favor. Gracias. 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 No olviden la cereza. No olviden la cereza. Gracias. Mientras dejamos secar las bolas de nieve, vamos a hacer los lentes de sol, completamente amarillos vamos a dejar secar y posteriormente los vamos a pintar con matizador negro y unos detalles en blanco para darle el brillo while while the scoop of ice cream dry let's make the sunglasses we will make them completely yellow we will let them dry and then we will paint them with black dust and some details in white to give it time you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerden hacerlo en una sola aplicación. Vamos a presionar un poco a lo largo del brazo. Soltamos suavemente al final y volvemos a presionar para formar la mano. Vamos a presionar el brazo derecho. Recuerden hacerlo en una sola aplicación. Presa un poco en el brazo. Gently, release and at the end and to make the hand press again. Antes de que se me olvide. Antes de que se me olvide. Déjenme hago los detallitos del cone. Disculpenme. 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 Bueno, como pueden ver, está prácticamente terminada nuestra galleta. Nos falta la bandera del castillo Unos detalles aquí en la puerta Nos faltan los ojos, las cejas, la nariz Unos detalles aquí en la puerta Unos detalles aquí en la puerta Las cejas y la nariz las haremos también con matizador café Pero antes de eso, colocaremos un poquito de rubor en las mejillas Before that, we have to put some blush on the cheeks Unos detalles aquí en la puerta Unos detalles aquí en la puerta Unos detalles aquí en la puerta Dejemos un poquito de la galleta Let me turn around the cookie Unos detalles aquí en la puerta 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 Tengan mucho cuidado al momento de aplicar para que no se hunda Unos detalles aquí en la puerta 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 Gracias. 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 Bueno, listo. Hemos terminado. A ver, aquí se los voy a poner. Bueno, we're finished. ¿Qué les pareció el tutorial? Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. haberlo impartido quiero agradecer a todas las personas que se conectaron de verdad no saben que alegría tan grande es para mí estar aquí con ustedes en especial agradecerle a la doctora R.B. Sudá por este espacio y a todos mis seguidores por su apoyo incondicional les mando un fuerte fuerte abrazo con mucho cariño cuídense mucho, nos seguimos viendo que tengan un grandioso día chicos ¿Qué piensas de este tutorial? Espero que te haya gustado lo que yo enseñé estoy muy feliz de estar aquí con ustedes muchas gracias a todas las personas que se conectaron no sé cuánto feliz de estar aquí con ustedes muchas gracias Dr. R.B. Sudá por este espacio a mis seguidores por su apoyo incondicional de su apoyo les mando a todos un gran hug con tonos de amor take care see you around and have a great day guys thank you for everything bye bye bye